Ahora recibimos a otro caballero de este concurso, de esta quinta temporada en este reto de idiomas y se trata de... ¡Etuando a Lidia Loco! ¡Felicitaciones, Eduardo, por tu vestuario! ¡Suerte! ¡Felicitaciones, Eduardo, por tu vestuario! 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 ¡Felicitaciones, Eduardo, por tu vestuario ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Un sueño! ¡Armandito! ¡Cuéntame! Solamente voy a decir, impresionante voz ¡Anda! ¡Gracias! ¡Oh, David Carlos! Eduardo Escuché esto, güey La conexión que logras con el público es fenomenal O sea, ya tienes un club que están seguros de tu barra y de gente que va a tu barra Eduardo, por lo que tenés que empezar es a ganar pobre ya ¡Anda! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!